¡Hola mis amigas! ¿Cómo están? Muy bienvenidas nuevamente a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Paola y en estos momentos les traigo una reseña de un producto nuevo que tengo por acá. Este producto es de todo día, una nueva línea que salió en estos momentos, que va a salir ahora en el ciclo 4, pero yo la obtuve en el ciclo 3B. La obtuve como kit pro, donde venían dos productos. Venía este gel crema de tos y venía el agua de un body splash. Estos productos dicen que son de limón y de guanábana. Acá dice para que tus clientes lo quieran, lo requieran. Conoce una nueva fragancia del nuevo todo día, hojas de limón y guanábana. Fresca ideal para toda época del año. Ahora posee una fórmula inteligente que se adapta a todas las necesidades sin importar cuál sea el tipo de piel, estimulando la auto hidratación. Bueno, acá en estos momentos yo les tengo el gel crema de tos. Este es un gel que lo podemos ver acá. Vamos a aplicar un poquito. Vamos a poner ahí. Es muy liviano. Muy suave. Súper suave. Suave el tacto. Queda muy hidratada la piel. Demasiado, demasiado exquisito. Y tiene un aroma, pero muy, muy rico. Un aroma refrescante. Y te queda la piel completamente suave. Yo ya lo estoy usando hace tres días ya y de verdad que ha sido muy agradable para mí. Porque no te queda el cuerpo pegoteado. Te queda demasiado, demasiado humectado. Bueno, acá yo les quería comentar que esta nueva fórmula dice que es antipolución. Forma una barrera protectora contra las partículas contaminantes del aire. Es antioxidante. Dice que lucha contra los radicales libres, moléculas producidas en el organismo que pueden dañar las células y provocan el envejecimiento prematuro de la piel. Y tiene una acción detox que es desintoxica. Dice piel suave y protegida de toxinas de contaminación. Bueno, yo que la he estado usando ya hace este mi tercer día, yo la verdad que no encuentro completamente recomendable. Está hecho a base de hojas de limón. El limón todo lo conocemos. Sabemos que es algo que produce frascura. Las hojas de guanábana son muy parecidas a las del limón y tienen muchas propiedades. Incluso yo estuve leyendo que ayuda a las personas que tienen cáncer. Ayuda para muchas enfermedades. He usado también para bajar de peso. Tienen demasiadas propiedades que si hacen bien al ingerirlas, con mayor razón hacen bien en un producto como este. Vamos a mostrarles ahora en estos momentos el Splash Todo Día. Este es una agua de colonia. De 200 ml. Es muy, muy suave aroma. Muy rico. Vamos a aplicar un poquito. Dice que hay que aplicar en las muñecas. En todas las partes donde más se sienta que uno puede agregar el aroma. Bueno, yo acá encontraba algo acerca de este producto. Dice beneficio, perfumación leve y refrescante, sensación de bienestar. Yo, por ejemplo, a mí me gusta usar estos aromas, me gusta usarlo en la noche. Una vez que salgo de la ducha, me gusta rociarme esto porque uno duerme de manera fresca, duerme con un aroma rico, no un aroma pesado. A pesar que a mí me gustan los perfumes dulces en este último tiempo, estos aromas son muy... te dan como tranquilidad, te dan como paz para poder dormir. Dice... es fresco y revitalizante, con notas aromáticas. Dice fragancia que sorprende. Hidratación leve a la piel. También te produce una hidratación leve a la piel. Mantiene la piel hidratada a lo largo del día. Fórmula de alta naturalidad, 96% de ingrediente de origen natural. O sea, completamente recomendable. Yo, la verdad, estoy un poco triste porque acá en el... venía otro kit Pro, donde yo quería hablarles de los otros productos, haberlos probado, pero la verdad es que no los alcancé a pedir. Había que pedirlo ayer. Hoy día ya sale a precio un poco más elevado. Bueno, pero no importa, igual lo vamos a encargar para poder tenerlo. A lo mejor en otro aroma, para que ustedes vayan conociendo, porque son diferentes aromas de esta línea. Y en estos momentos, este, que ustedes lo ven acá en pantalla, está a 6.390. Viene en el ciclo 4. Que todavía está activo ese ciclo y lo pueden encargar. Y el body splash está a 7.490. Precios igual, asequibles. Y la verdad es que tienen una duración... depende de cómo uno los ocupe. Por ejemplo, a mí, un body splash me dura un mes. Pero como yo tengo más... más cantidad de productos para ponerme, los voy alternando y puede que me duren un poco más de un mes. Una crema así, también me dura como un mes. Igual es una inversión que uno puede tener en uno, que es... yo creo que uno... cada cual nos queremos como personas y nos damos un gusto, ahora que estamos en este tiempo de que estamos todas en casa, es rico andar olorocita, tener la casa limpia. No solamente cuando salimos vamos a tener que andar perfumadas y bien vestidas. Yo soy de la idea de andar todos los días bien arregladas. Bueno, mis queridas amigas, con esto terminamos. Agradecer nuevamente, si llegaste hasta este momento del video, te pido que le des un like, te pido que le des a la campanita para que pueda estar viendo continuamente mis videos y poder compartirlos también para poder agrandar la red de amigos. Y así poder seguir subiendo reseñas y todo lo que yo crea importante para que ustedes puedan ver. Muchas gracias por todo y que tengan una excelente semana. Muchas bendiciones. Chao.